Este miércoles se cumplieron 12 años desde la conformación de la Dirección General de la Policía Caminera, cuyo origen tuvo como objetivo primordial trabajar por la educación y concientización vial, con ejes centrales de acción en los controles interprovinciales e interfuerzas, la permanente capacitación y acciones sociales continuas. En este sentido, el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, resaltó la tarea de los efectivos asegurando que tenemos mucho orgullo de nuestra policía caminera, creemos que es un espejo donde se miran otras instituciones del país y que han contribuido decididamente para que el año 2019 haya sido el año con menor mortalidad vial en nuestras rutas. El funcionario provincial encabezó el acto celebrado en la explanada de la central de la policía acompañado del jefe de la fuerza, comisario general Gustavo Vélez y demás autoridades de la institución y del Ministerio de Seguridad. En el lugar, fueron reconocidos por sus actos de servicio los siguientes efectivos. De la Dirección Tránsito Capital, el oficial inspector Diego Porcel de Peralta y el sargento Mario Osvaldo González. Y del grupo de operaciones preventivas, los Cabo I, Daniel Alberto César y Emanuel Carranza. En la Dirección General de Policía Caminera, las acciones diarias se enmarcan en el compromiso, arrojo y entrega social de los uniformados como valores fundamentales de cada una de las actividades efectuadas para el resguardo y protección de toda la ciudadanía.